Arabia Saudita más preocupado que nunca, el verdadero infierno en Medio Oriente que puede pasar. Uno de los principales objetivos del ataque de Hamas el 7 de octubre fue detener el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, los cuales tenían meses explorando una normalización de relaciones. Ese esfuerzo es historia, Riyadh suspendió el acercamiento cuando Israel empezó a bombardear Gaza. Hoy Arabia Saudita es el principal actor preocupado por lo que puede suceder en la región si la guerra escala. Las posibilidades que se barajan van desde una guerra en todo Oriente Medio hasta la Tercera Guerra Mundial. Y no se trata de una exageración, si ciertas piezas del ajedrez mundial caen en la posición correcta, un conflicto no visto por la humanidad desde hace 80 años podría suceder. De hecho, con el reciente bombardeo estadounidense de posiciones iraníes en Siria, ya la guerra involucra activamente a dos continentes. Vamos con los detalles de por qué Arabia Saudita está más preocupado que nunca, el verdadero infierno en Medio Oriente que puede pasar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Israel bombardea intensamente a Gaza con misiles y artillería el viernes 27 de octubre, en la mañana. En lo que sin duda es una previsión de una incursión terrestre, el viernes 27 de octubre, Israel aplastó aún más las posiciones de Hamas en la franja de Gaza con misiles y artillería. Este fue el bombardeo más intenso en tres semanas de campaña, lo que presagiaba el inicio de la invasión. En total fueron 150 bombardeos que tenían como objetivo destruir todo lo que toca la mano de Hamas. Antes de esa ofensiva, el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes repitió su petición a los habitantes de Gaza de que se retiren hacia el sur. Las consecuencias de estos bombardeos son difíciles de establecer, porque la franja está aislada del mundo, sin internet ni comunicación telefónica. Luego de los bombardeos, algunas tropas israelíes incursionaron en Gaza, pero no parecía que esta fuese ya la invasión total, sino una preparación, porque de hecho ya había tropas y tanques en la franja desde antes de los bombardeos del 27. Diez senadores estadounidenses se reunieron con Mohammed Bin Salman la semana pasada para hablar de Israel. El senador demócrata por Connecticut y miembro del Comité de Servicios Armados, Richard Blumenthal, y nueve senadores más se reunieron la semana del 20 de octubre con el príncipe Mohammed Bin Salman, el gobernante de facto del reino. Después de un periodo de relaciones en su mínimo, por suerte, tanto el príncipe Mohammed como Biden encontraron un punto de encuentro más temprano este año en la exploración de un acuerdo que permitiese la normalización de las relaciones con Israel. Ya decíamos que hoy esa posibilidad no existe, pero al menos estadounidenses y saudíes volvieron a hablar. ¿De qué hablaron los enviados estadounidenses con sus pares saudíes en Riyadh? Ya te lo contamos. Arabia Saudita advirtió que una invasión por tierra de Israel en la franja de Gaza puede crear el infierno en Medio Oriente. En su momento, los saudíes advirtieron a los principales aliados de los israelíes, los estadounidenses, que una incursión por tierra puede desatar el infierno en Medio Oriente. Sin embargo, el New York Times reportó, mientras la invasión se llevaba a cabo secretamente, que el liderazgo saudí creía que una incursión terrestre todavía podía evitarse para mantener la estabilidad en la región. Lo contrario será extremadamente dañino, dijeron entonces. Ese lenguaje fuerte para la diplomacia ha sido el que ha marcado esa y las otras exhortaciones saudíes a Washington para que disuada a Israel de invadir Gaza. Estados Unidos ha afirmado repetidamente que Israel tiene derecho a defenderse. Más aún, Biden ha mostrado que su alianza con Tel Aviv es a prueba de balas. La última frase que lo refrenda es, que no quepa duda, Estados Unidos apoya a Israel. Sin embargo, ese apoyo no es ciego ante la posibilidad de que se desate el infierno. El mismo Biden le pidió a Israel que retrasara la invasión. Israel ya invadió parcialmente la semana pasada. Hay 7.000 palestinos muertos contra 1.400 israelitas. La invasión ya había comenzado técnicamente la semana pasada. Dentro de Gaza había tropas y vehículos israelíes desde la segunda semana de bombardeos. Porque la incursión de tropas terrestres luego del bombardeo del 27 de octubre es en realidad la segunda desde que se desató la guerra. No obstante, son los bombardeos los que han cobrado más víctimas gazatíes hasta ahora, unas 7.000 personas. Esto de acuerdo con el ministro palestino de Salud. De lado israelí, por su parte, los muertos son 1.400. También hasta los bombardeos del 27 de octubre. Aparte, con esas bajas en mente, se evaluaron cuatro escenarios para las próximas acciones israelíes. Ninguno muy optimista. Incluso, uno de ellos ya se concretó. Veamos cuáles son. 1. Ya hay invasión terrestre desde el viernes 27 de octubre del 2023. Ya han caído sobre Gaza 12.000 toneladas de bombas y han muerto algunos jefes de Hamas, pero la mayor parte de los muertos son civiles, no combatientes. La ofensiva terrestre puede tener un efecto dominó, donde se incluyen más países. La revista Time ponía como un escenario posible que no se concretara la invasión terrestre, pero esta ya sucedió el viernes 27 de octubre del 2023. 2. Reocupación de Gaza. Israel no solo ejecutaría una invasión terrestre, sino que se quedaría en el territorio de la franja para gobernarla. Una experiencia terrible en el pasado. 3. Eliminar Hamas y abandonar Gaza. Aunque esta es la opción ideal, es la menos probable. No hay forma de eliminar a Hamas, al menos en este momento, y de poder hacerlo, habrá un vacío impredecible. 4. Apoyar otro factor de poder en Gaza. La única posibilidad es conseguir el apoyo de la Autoridad Nacional Palestina de Fatah. Así se vive la falta de alimentos en Gaza. La cadena Al-Yazira informa que desde el 21 de octubre y hasta el 27, solo 84 camiones con ayuda humanitaria lograron entrar a la franja, un territorio que alberga 2.3 millones de personas. Antes del ataque, entraban a la zona unos 500 camiones diarios con suministros. La primera reacción israelí luego del ataque del 7 de octubre fue cortar el agua y la comida que provenía de su territorio hacia Gaza. Como era previsible, después de tres semanas, quienes aún quedan en Gaza enfrentan una situación desesperada. Sin que entre ayuda, los gazatíes esperan una hambruna. La ONU ha advertido de la catástrofe y ha pedido a Israel que permita la entrada de más ayuda. Su Programa Mundial de Alimentos, WFP, por sus siglas en inglés, calcula que en 40 camiones diarios ya ayuda la cantidad necesaria para impedir el desastre humanitario. El mismo WPF calcula que por cada persona que ha recibido ayuda, hay seis que no. Ahora mismo hay 40 camiones cargados con 930 toneladas de ayuda en la frontera egipcia, esperando pasar. La misma organización dice que han recibido ayuda a 628.500 personas en Gaza y Cisjordania, de las cuales 475.000 son desplazados que viven en refugios puestos en pie por la ONU. El peor escenario de esta guerra. Sí, hay un peor escenario, y es que Hezbollah e Irán entren en la guerra debido a que Israel invadió Gaza, lo que obligaría a Estados Unidos a entrar en guerra también, y Rusia se uniría del lado de Irán y Gaza, lo que significaría una nueva guerra mundial. La figura está muy usada, pero es cierto, las guerras se escalan como fichas de dominó que caen, y al hacerlo, empujan a otras en una secuencia que no se detiene, hasta que la última ficha no cae. No hay forma de predecir las consecuencias de una invasión que ya ocurrió, pero vamos a repasar el peor escenario. Ya durante las primeras semanas de la guerra hemos visto cómo se ha tratado de abrir un frente en el norte, usando a Hezbollah como proxy desde Líbano y Siria. Además, la participación de Irán en el ataque del 7 de octubre parece probable, incluso si no es así, su apoyo a Hamas y a Hezbollah le llevó a bombardeos de Israel y Estados Unidos, a objetivos iraníes en Siria. Por todo ello, es muy probable que debido a que Israel invadió Gaza, tanto Hezbollah como Irán entren en la guerra. Peleando en dos frentes contra dos enemigos, es igual de probable que Washington se involucre más. De hecho, hasta es posible que termine peleando junto a Israel en una escala más amplia de la que hemos visto. Luego está la posibilidad más remota, que Rusia se una al bando de Irán. No decimos que sucederá, pero si esa posibilidad se concretara estaríamos ante una guerra mundial. Estados Unidos lanza misiles contra objetivos de Irán en Siria, con aviones F-16, para evitar que escale el conflicto en Israel. Washington está dispuesto a involucrarse más en la actual guerra en Israel. La prueba no es una declaración, sino el bombardeo de objetivos iraníes en Siria, el mismo viernes 27 de octubre. El bombardeo golpeó instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, en las que se almacenaban armas al este del país. Líbano se prepara para el peor escenario por el conflicto de Hezbollah e Israel. Es imposible que un conflicto en Israel no involucre a Líbano. Hoy, Hezbollah, que domina un arsenal impresionante y una buena porción de la tambaleante economía libanesa, se encuentra bajo una gran presión para que declare la guerra a Israel si ésta se atrevía a invadir Gaza, algo que ya ocurrió. Los libaneses saben que no están en capacidad de soportar una guerra con Israel ante la actual postración de su país, sin embargo, ya han empezado a prepararse para eso. El gobierno junto a las escuelas, hospitales y hoteles han comenzado a preparar zonas de evacuación de la frontera y de tratamiento de heridos en recuerdo de la guerra de 2006, que se espera que sea sobrepasada por esta sí escala. Esa guerra, la de 2006, entre Hezbollah e Israel, se saldó con 1.200 muertos del lado libanés, la mayoría de ellos civiles, y 4.400 heridos, del lado israelí murieron 160 personas, la mayoría soldados. Es una guerra que duró 30 días y desplazó a un millón de civiles libaneses. ¿Qué tan grande es el poder militar de Hezbollah? Aunque Hezbollah es un producto directo de la guerra civil libanesa, hoy es una pieza más en el archipiélago de proxys iraníes, que incluye a media docena de milicias sirias e iraquíes y a los utíes y yemeníes. El Far Observer señala la ironía de que esos proxys sean árabes, pero reciban apoyo de Irán, que es persa. De todos esos proxys, Hezbollah constituye la peor amenaza para Israel, con sus 150.000 cohetes y misiles, 2.000 drones y entre 50.000 y 100.000 hombres. ¿Valdría la pena para Irán entrar a la guerra? Irán habría ocasionado esta guerra si se comprueba que apoyó a Hamas en la agresión del 7 de octubre. Ahora, entrar de forma abierta en ella es harina de otro costal. Ya el país enfrenta un desmantelamiento de la marcha atrás de las sanciones occidentales, con la retención en Qatar de 6.000 millones de dólares. Entrar de lleno en la guerra haría que esa medida fuese más bien tímida frente a un abanico más amplio de sanciones y represalias. Aunque lo más importante es que si Irán entra en la guerra, se pondría en curso de colisión directa con Estados Unidos, algo que ha evitado en los últimos tiempos. De suceder, todo esto pasaría en el momento de mayor descontento político dentro del país, desde 2009, con una sociedad que reta continuamente los preceptos de la ateocracia de los ayatolas, y todo a cambio de la improbable derrota militar de Israel. Porque así como no parece posible que Israel limpie la franja de Gaza de Hamas, tampoco luce probable que sus enemigos derroten a Israel. ¿Qué tan probable es que Rusia entre al conflicto? Es poco probable en este momento. Rusia enfrenta muchas bajas en Ucrania, además del agotamiento de parte de su arsenal. Todo eso, dicho sea de paso, sin lograr detener la contraofensiva Ucrania. De hecho, una de las especulaciones acerca de la entrada de Rusia en la guerra tiene que ver con su acercamiento militar a Irán para proveerse de los drones que ya no puede fabricar y que son destruidos a una tasa muy alta en Ucrania. Sin embargo, la mayor debilidad rusa quedó en evidencia cuando tuvo que buscar artillería en Corea del Norte, todo eso sin nombrar sus problemas para reclutar soldados y para mantener a Wagner en línea. Sin haber dominado a los ucranianos, sin suficientes armas y hombres, Moscú no parece tener la capacidad de involucrarse en dos guerras, algo que en realidad en este momento solo puede hacer Estados Unidos, que sin embargo, elude esa posibilidad siempre. Estados Unidos se prepara para evacuar a 600.000 de sus ciudadanos de Israel y Líbano si el conflicto escala. El martes 24 de abril, la administración Biden declaró que considera prudente preparar la evacuación de todos sus ciudadanos en Medio Oriente. Esa fue la respuesta a una noticia del Washington Post, en la que se reveló que el gobierno tiene en mente evacuar 600.000 ciudadanos suyos de Israel y Líbano por la escalada. El encargado de declarar a John Kirby es el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y dijo que sería irresponsable e imprudente no tener planes de contingencia para las evacuaciones en varios países de la región. Kirby parece tratar de enmendar el que el gobierno haya delatado que espera que la escalada en la región sea catastrófica. ¿Por qué Israel no invadió Gaza antes? A tres semanas del ataque de Hamas, Israel no había invadido Gaza. Esto explica las dificultades casi imposibles de esta guerra. Desde el inicio, lo más probable es que Hamas contase con esa dificultad para lanzar su ataque. Ninguna otra cosa, salvo una invasión, podría ser la respuesta de Israel y a un ataque como el de ese día, pero esta no sería sencilla de ejecutar y podría no cumplir sus objetivos y costar un alto precio. Ya te contamos que Biden pidió a Israel que retrasara la invasión, entre otras razones, para dar tiempo a las negociaciones sobre los rehenes que tomó Hamas. Otra razón importante era permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, pero destaca que se esgrima que una invasión necesita más planeación. Esto último podría ser una mera excusa porque parece inconcebible que Israel no tuviese un plan detallado para invadir Gaza antes de los ataques del 7 de octubre. De lo que se trata en última instancia es de las dificultades militares que le impone a la invasión el denominado Metro de Gaza, la red de túneles donde se acumulan armas y que sirve de refugio y red de comunicación de Hamas. Esa posibilidad se conjugaba con las señales de que, en realidad, el primer ministro Netanyahu dudaba sobre si invadir o no, y ya la invasión se dio, y eso abre la posibilidad del infierno en Medio Oriente. ¿Cuál es el objetivo de Biden en esta guerra? En este momento, Estados Unidos está haciendo dos cosas en la guerra, apoyando totalmente a Israel e impidiendo una escalada. Ambas cosas son contradictorias, y antes o después tendrá que elegir una de las dos. Sin embargo, esa elección es del corto plazo. A largo plazo, ¿qué quiere Washington? De entrada, ha negado que alguna vez se verán tropas estadounidenses en el terreno, por lo que un retorno a la región, como en los tiempos de las guerras en Irak y Afganistán, no luce probable. A partir de ese límite, de nuevo Al Jazeera cree que los objetivos de Washington en la actual guerra no están definidos. Una muestra de ello es que Biden ha llamado a erradicar a Hamas, pero este es el resultado menos probable de la guerra. ¿Cómo se verá afectada la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente? Hemos dicho que Washington apoya irrestrictamente a Israel. Eso tiene una consecuencia en una región que, mayormente, lo ve como el gran satán desde los tiempos de la revolución iraní. Ya vimos cómo Arabia Saudita lo ha emplazado en términos firmes para que detenga a Israel, mientras que uno de sus otros pocos aliados, Jordania, ha criticado ese apoyo, al que interpreta como una autorización para que Israel haga a placer. Se cree que este último mensaje es solo un eco del sentimiento de todas las regiones y Estados Unidos. La guerra de Israel puede llevar el precio del barril a 140 dólares, creando una crisis económica mundial. La primera baja de toda guerra en Oriente Medio es el petróleo barato, y esta vez no será diferente. Bloomberg recoge un reporte de Allianz Trade, según el cual el peor escenario es el de un barril de 140 dólares y la guerra a escala, causando una recesión mundial. Los pueblos de Israel y Palestina tienen miedo de que lo peor esté por llegar. Pense a todo lo que te hemos contado sobre el conflicto, hasta el 27 de octubre, la verdad es que lo peor podría estar por llegar, y así lo temen los pueblos de Israel y Palestina. Todas las fuentes en el terreno confirman la sensación en ambos lados. Pense a los muertos heridos que ya se cuentan, la destrucción en el futuro podría ser peor. Pero hay otra sensación más ominosa, pese a los conflictos que la siguieron. Luego de la segunda intifada, hacia finales del año 2000, se instaló una sensación de normalidad en Oriente Medio, entre Palestina e Israel. Ahora bien, el ataque del 7 de octubre y su respuesta israelí acabaron con esa sensación. Ahora se ha instalado la incertidumbre sobre cómo quedará reconfigurada la región cuando todo termine, o peor, si algún día terminará esta escalada. No hablamos tanto de los palestinos, que nunca sintieron esa falsa normalidad, sino de los israelíes que, por un momento, pensaron que alguna forma de convivencia con Hamás era posible. De hecho, esa certeza, más cierta confianza ciega en la tecnología, fue lo que permitió el ataque de Hamás hace unas semanas. ¿Qué hubiera pasado si Israel no lanzaba una invasión a Gaza? Primero hubiera sido la certificación de que perdió la guerra. Sin atenuantes, de haberse abstenido Tel Aviv de invadir Gaza, el principal resultado obvio e inmediato hubiera sido detener la guerra, adiós al escenario apocalíptico de la Tercera Guerra Mundial. No obstante, al mismo tiempo hubiera sido el inicio de las condiciones para un conflicto mayor en un futuro no tan lejano. Veamos, Hamás sería el gran ganador del conflicto, y prepararía más acciones como las del 7 de octubre, sabiendo que saldría relativamente indemne de hacerlo. Además, podría atreverse a disputarle a Patá el dominio de Cisjordania. No digamos ya Irán o la misma Siria, que olerían la sangre en el agua de un Israel incapaz de derrotar, no ya a un país, sino a una organización militante mucho más pequeña. Otros países menos beligerantes, como Arabia Saudita, no verían necesario normalizar relaciones con Israel, que pasaría a ser el eslabón débil en la zona más conflictiva del mundo. Al otro lado del planeta, las consecuencias también serían problemáticas, porque una derrota de Israel es una derrota de Estados Unidos, y esta ocurriría justo en el momento en el que pelea con Rusia, por medio de Ucrania, y de cierta forma también con China, pese a los recientes intentos de entendimiento. ¿Qué pasa si Israel ocupa Gaza? Para responder esto tenemos que dividir la respuesta en dos, dependiendo de si ocurre una ocupación permanente o una temporal. Una ocupación permanente que no terminase en una retirada rápida haría retroceder el estatus de Palestina a los 90, cuando los israelíes eran los policías en Gaza, pero también los alcaldes. Esa posición fue tan desgastante que Israel decidió retirarse unilateralmente de Gaza en 2005. Luego vendría la elección que le dio el poder a Hamas, la guerra civil entre facciones palestinas y el dominio de esta última sobre la franja, a la que usó como base para atacar a Israel. Pero nunca desde el año 2005 ha estado planteada una ocupación permanente que solo repetiría el ciclo de ocupación, levantamiento, represión y vuelta a empezar. Ahora veamos el escenario de una ocupación temporal. ¿Qué pasa si Israel acaba con Hamas y abandona Gaza inmediatamente después? Esta sería la victoria que Israel desea en la actual guerra, es una opción que ya repasamos cuando también dijimos que no es muy probable que suceda. Con este escenario Israel les ahorraría a los soldados israelíes la pesadilla que fue la ocupación entre 1967 y 2005, con la primera intifada a medio camino. Lograr esto pasa por el objetivo primordial de la invasión, acabar con Hamas, ante cuya imposibilidad práctica es que, decimos que sea el escenario menos probable. Claro, no se puede negar que esta posibilidad también sería la que causaría menos sufrimiento a la población gazatí, al menos en el corto plazo. Ahora bien, con Hamas destruido, repetimos, si eso fuese posible, ¿quién gobernaría en Gaza? Responder esto nos lleva a una improbable alianza política entre palestinos de una facción rival de Hamas e israelíes. ¿Qué pasa si Israel se une con otra facción dentro de Palestina para derrocar a Hamas? Esta posibilidad la vimos resumidamente cuando mencionamos las cuatro posibilidades de Israel en las próximas semanas. En otro de nuestros videos te contamos que, luego de las elecciones de 2006, hubo una mini guerra civil en Palestina que dejó a la franja de gas en manos de Hamas y a Cisjordania en las de la Autoridad Nacional Palestina, AP, o lo que es lo mismo, de Fatah. Es esta la facción a la que podría recurrir Tel Aviv si su mejor escenario se cumple, destruir a Hamas y se retira de la franca. El siguiente paso sería aliarse con Fatah para que gobierne en toda Palestina. No obstante, no creas que esta es una solución sencilla. Primero, desde la retirada unilateral de Gaza, la AP tiene la mala fama de ser considerada un proxy que hace el trabajo sucio de Israel. Por si esto fuese poco, Fatah es considerado muy corrupto por su población. Unirse a Israel solo aumentaría el rechazo, haciendo más difícil la gobernanza de lo que ya es. Para empeorar las cosas, Fatah no forma un partido homogéneo, sino más bien es un archipiélago de jefes tribales y de autoridades de bajo, mediano y alto rango. Por eso, echar mano de Fatah tiene que ver con que es el único medio a mano, no con lo fácil que sería, en el dudoso caso de que Israel lograse limpiar la franja del último vestigio de Hamas. Claro, de lograrlo sería el sueño cumplido de Tel Aviv. El problema es que en Oriente Medio, los sueños nunca se hacen realidad, salvo por aquel lejano día en el que los judíos echaron a andar su estado. ¿Qué ha dicho la ONU de todo esto? El 24 de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo, El ataque del 7 de octubre nos sucedió en un vacío. El comentario despertó la ira de Israel, como era obvio esperar. En represalia, Tel Aviv suspendió las visas de funcionarios de la ONU, mientras el embajador israelí, ante el organismo, conminó a Guterres a renunciar. Aparte de ese intercambio de palabras, la verdad es que la ONU ha hecho muy poco por impedir que avance la guerra, envuelta en su histórica inoperancia, para hacer cumplir el derecho internacional. La guerra es el infierno, es una frase del general Sherman durante la guerra civil estadounidense. Con ella se refería a la destrucción de Atlanta, una ciudad sin importancia militar, pero cuyas cenizas suponía dañarían la voluntad de pelear del sur. Hoy, los 500 kilómetros de túneles que forman el metro de Gaza, convierten a toda la franja en una zona de interés militar para Israel. La diferencia es que destruirla no eliminará la voluntad de pelear de jamás, solo la hará más enconada. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Hasta por te escribiendo en los comentarios, así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan por qué Arabia Saudita está más preocupada que nunca, el verdadero infierno en Medio Oriente que puede pasar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. Gracias por ver el video.